Hola amigos y amigas, soy Vicente Herrera y estamos aquí de nuevo en una sesión instructiva de Open Webinars, donde vamos a aprender cómo a través de PHP conectar con la base a MySQL y sacar un listado de contenidos de una tabla. Para ello pues vamos a utilizar SAMP como servidor web. En SAMP vamos a tener aquí ya una base de datos que nosotros hemos buscado de ejemplo, que es esta que viene aquí llamada DBTEST y aquí hay una tabla artículos donde tenemos pues una serie de filas con el título, los autores, resumen, la url y entre otras cosas aquí tenemos también el país. Entonces vamos a ver cómo podemos sacar estos datos de la base de datos MySQL y mostrarlos por pantalla. Para eso pues hemos hecho un ejemplo que os vamos a explicar ahora y que yo os voy a enseñar aquí. ¿Veis? En este caso, si os fijáis, solamente están saliendo los que son de país USA, de Estados Unidos. Hemos hecho ahí un filtro y también vamos a explicarlo para ver ese caso en concreto. Pues este ejemplo de aquí pues lo hemos construido con este código que veis aquí. ¿Vale? Y aquí es donde está lo importante del asunto. Si os fijáis, no es un código muy largo pero tiene ciertos conceptos ya avanzados que hay que ir conociendo. Bueno, por un lado, yo os empiezo a comentar que en MySQL desde PHP hay distintas formas de conectarse con extensiones MySQL, MySQLi y una llamada PDO. Estas extensiones pues han ido surgiendo cada vez más modernas a lo largo del tiempo y actualmente PDO es una de las últimas que tiene la virtud de que no solamente te permite conectarte a MySQL, sino te permite conectar a muchos otros motores de base de datos como SQL Server o Oracle. Entonces yo os recomiendo que utilicéis PDO, que al ser de las últimas que hay pues va a ir bastante rápido y va a tener mucha funcionalidad para vosotros y además tiene la ventaja de que es genérico y el mismo código que estéis haciendo lo vais a poder emplear para conectar con otras bases de datos. Yéndonos al ejemplo ya, pues veréis un inicio más o menos genérico de lo que es la muestra de la página y aquí cuando hacemos new PDO estamos creando este objeto PDO que es el que nos va a servir para conectar con la base de datos. Este primer parámetro pues tiene cierta información de la conexión como cuál es el host que normalmente será localhost, el nombre de la base de datos y cómo está codificada la conexión en cuanto a hoja de caracteres que por lo general va a ser VTC8 y a continuación pues el usuario y la contraseña. En SAM el motor de base de datos por defecto tiene la contraseña de administrador root que puede acceder a todas las bases de datos y el usuario root y la contraseña en blanco, no hace falta ponerle contraseña. Esto solamente se puede utilizar desde el propio ordenador, si no quisiéramos conectar desde fuera a esta base de datos que hemos puesto pues no podríamos utilizar este root porque como es inseguro pues habría que definirle más parámetros, pero para la prueba local nos vale. Entonces una vez que yo con new he creado este objeto, ahora puedo invocar métodos sobre él que se hace de esta manera con esta flechita y el nombre del método que es como una función y pasándole parámetros entre paréntesis. Entonces aquí hay un método genérico que es setAttribute donde yo pues le paso un par de parámetros. Por un lado que el modo de error va a ser por excepción y que la opción de emular Prepares que esté a falso. En este caso pues el modo de error puede ser un modo de error convencional donde te puede devolver verdadero o falso si tiene un error o este que es un error un modo de error más moderno, más completo que es por excepción que os quiero enseñar porque así digamos que aprendéis algo más avanzado. ¿De acuerdo? Siempre pues esta es la clase base de PDO y esto pues referencia a una propiedad estática, ¿no? Que es como una costa constante que podemos utilizar siempre. Y de esta manera pues se definen atributos sobre esta conexión. Entonces para rescatar la información de la base de datos pues vamos a coger este objeto de conexión de base de datos, vamos a invocar el método Prepare donde lo que ponemos aquí es una sentencia SQL. Esta sentencia SQL significa seleccionar todas las columnas de la tabla Artículos donde la columna País tenga un valor predeterminado, ¿vale? Y en este caso este dos puntos MyCountry quiere decir que ese valor predeterminado lo voy a cambiar por fuera con lo que yo quiera en cualquier momento. Este objeto de B al hacer este Prepare lo que devuelve es una cosa que se llama Statement, una declaración, declaración de lo que quiero ejecutar en la base de datos, pero todavía no lo estoy ejecutando. ¿Por qué? Porque puedo querer definir parámetros y opciones adicionales. Entre ellas por ejemplo, aquí le voy a definir que ese parámetro MyCountry se sustituya por USA, ¿vale? Aquí podría tener muchos otros parámetros y se van sustituyendo por lo que necesiten en cada momento y el Statement directamente le voy a decir aquí que se ejecute. Esa ejecución del Statement deja en ese propio objeto Statement el resultado y ahora yo tengo que obtener el resultado del Statement. Bueno, pues para eso hay un método que se llama FetchAll, que es tráetelos todos, donde le paso la opción de que lo haga como un Array asociativo, donde cada ID, digamos, de cada columna tenga asociado el contenido de esa columna, ¿vale? Y eso pues me devuelve un Array con todas las filas de esta sentencia de SELECT para consultar la base de datos. Entonces ya a partir de aquí, Rows tendría todos los datos que yo he pedido. Pero, ¿qué pasa si hay un error? Bueno, pues en este caso, como he dicho, que el control de errores sea por excepciones, todo este código de lógica de negocio, digamos, lo rodeo por una sentencia al Try. Try significa intentar. Estamos diciendo, el PHP, el código, intenta ejecutar todo esto. No le tengo que decir en cada caso si ha devuelto error o no, continúa la siguiente. Si ha devuelto error o no, continúa la siguiente. Si ha devuelto error, ahí realmente me ahorro. Tienes que consultar cada una de las operaciones si ha fallado o no. Y simplemente digo, intenta todo esto y en el caso de que fallen, ejecuta esto. Esto solamente se ejecuta cuando falla alguna de las instrucciones que están dentro del Try. Ese fallo queda capturado en esta variable, ex, que es un objeto de clase, un tipo de excepción en concreto. Clase PDOException. Y en este objeto, pues, está dentro el mensaje de error. Y puedo acceder a él con este método. Dame el mensaje de error y muéstalo. Entonces digo, ocurre un error, dame el mensaje de error y salgo del programa. ¿Qué pasa? Que además esto me permitiría a mí, en vez de salir del programa, capturar el error, que no pasara nada, no se dijera nada, y irme a otro sitio. Yo puedo intentar conectarme o sacar artículos de una tabla que yo no sé si existe o no, o puedo intentar una conexión. Si da error, simplemente informar al usuario y no dejar que se produzca el error directamente. Puedo hacer muchas más cosas. Y bueno, pues con eso ya he ejecutado esa sentencia select y me he traído los datos. A continuación, ¿qué puedo hacer? Pues imprimo un comienzo de lista no ordenada y con el forEach voy recorriendo las filas. De el array filas extraigo una sola fila, la que le corresponde en cada una de las llamadas al bucle. Y dibujo un listItem, el id de la fila, el país de la fila entre paréntesis y el título y cierro el listItem. Y eso es lo que provoca, pues este resultado que veis aquí. Como veréis, está solamente USAID, que es lo que hemos seleccionado, con lo cual no están todos los de la tabla. Y nada más. Este código no es muy largo, pero es bastante denso de entender. Yo, aparte de lo que os explico aquí, que en muchos casos en estas sesiones son muy autoexplicativas, aquí sí os diría que intentareis averiguar un poquito más de PDO, o sobre todo de orientación a objetos, de métodos, de clases, todas estas cosas para poder entenderlo mejor. En cualquier caso, siempre podéis coger este código de ejemplo que os hemos preparado y utilizarlo de base y modificarlo un poquito. Y aunque no entendráis todos los conceptos, ya tenéis algo por donde empezar. Así que nada, espero que os haya gustado. Este mismo ejemplo, vamos a hacer otra sesión donde os vamos a explicar cosas más avanzadas, vamos a construir sobre él con algunas cosas más complejas, vamos a insertar, vamos a borrar filas, vamos a hacer otro tipo de búsqueda. Así que no os perdáis ese siguiente vídeo. Suscribiros al canal, que así veréis más vídeos interesantes de muchas temáticas y además ya os avisa cuando llegue nuestro siguiente vídeo de base de datos. Así que nada, os espero en otra sesión y que disfrutéis de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!